Bien, es 30 de agosto del 2024 después de Cristo, mi nombre es Sebastián Flores Muga y este creo que sea un programa especial, un programa dedicado a una persona muy importante en la vida de la persona que hizo posible este espacio de una hora, llamado Copano.news en la clave que es Nicolás Paolo Patricio Copano Vera, amigo mío, socio mío, compañero de aventuras compañero de negocios, compañero de éxitos y fracasos, de alegría y tristezas, de diversión y de dificultades el día 28 de agosto, el miércoles, cuando Nicolás cumplía 38 años de vida su padre, Patricio Copano Sánchez, padre de tres, Nicolás, periodista, Fabricio, comediante Samantha, cineasta, falleció, murió, Nicolás, ustedes lo han escuchado o no ha estado en este programa, ha estado preocupado de estar con su familia, al mismo tiempo que hace lo que no puede dejar de hacer, que es comunicar, no necesariamente en las pantallas, sino Nicolás es multifacético, Nicolás, primero que todo, es un emprendedor y es una persona que trabaja siempre, él heredó de su padre este gusto por trabajar, Nicolás no puede descansar, no le funciona, si para un poco empieza a buscar qué hacer, empieza a ver las noticias, empieza a ver cómo tomar alguna nota para armarle en el sitio, cómo ver una pauta, una novedad, un invitado, un proyecto, no para Nicolás Copano, pero por estos días paró para acompañar, para despedir a Patricio Copano Sánchez, una persona con la que cual yo también trabajé, don Pato le decíamos, papá Copa también es otro apodo que ha tenido, son muchas las palabras para escribirlo, creo que primero que todos es un gran hombre, es una gran persona, fue un gran padre principalmente, Nicolás Copano escribió una crónica, una oda, un eulogio a su papá en la revista Amfibia, en la edición chilena de la revista Amfibia, y quiero leerle un fragmento para que puedan conocer un poco a través de las palabras de Nicolás, quien fue don Patricio Copano Sánchez, también una persona que nos ayudó mucho a los proyectos periodísticos que emprendimos con Nicolás, una vez primero en MQL TV, donde ya no existe, donde con Nicolás nos peleamos en ese momento, tomamos caminos distintos, y después la vida, como sabía que es, nos volvió a unir, y bueno, en esa oportunidad, y ahora también pude trabajar con don Patricio, que también fue un compañero de trabajo, así lo de un punto de vista, él se hacía cargo de la parte más administrativa, y bueno, en estas palabras, yo creo que hay una semblanza de quien fue don Patricio Copano Sánchez, procedo a leer. Mi papá es enorme, obsesivo, meticuloso, preparado, me dejará tranquilidad porque eso hacen los buenos padres. Alguna vez cuando era niño, pensé que todos lo tenían. No es así, lo aprendí, soy privilegiado, y todos los que lo rodeamos somos afortunados de haberlo tenido en el plano físico de nuestro lado. Papá no tuvo papá, o sea, sí lo tuvo, en algunas cosas, pero no de la manera en que él fue con nosotros. A una escala como las catedrales que ahora visito cuando viajo para entender la arquitectura de las ciudades. Mi papá diseñó los planos de la casa que mi mamá disfrutará en el sur, y también los nuestros y los de sus nietos. Mi papá corrió por mí y mis hermanos. Esa idea del mejor papá del mundo de las tarjetas, yo la tuve. Tuve a mi lado a un hombre que siempre tenía una palabra sabia para quien se le acercaba buscando algo. El dolor de no haber cumplido con la lista tradicional a veces aparecía, y en estos días de agonía me regaló unas frases sobre cómo van a llegar las cosas que no compartiré porque hay cuestiones que son para uno. Hay que ser honesto, pero no ser sincero, porque se meten con lo que sientes. Me dijo cuando me vio complicado con pensamientos rumiantes. Tú no tuviste padrinos, ni naciste con plata e hiciste todo solo. Debería tatuármelo. A último momento, la cajita de regalo es seguridad. Dicen que uno tiene que matar al padre. Para mí, la forma es disfrutar, y también disfrutarlo. Así fue al máximo en sus últimos días cuando lo invité a comer. Le compraba helado, o lo que quería leer o ver. Mi papá me regaló un Nintendo. ¿Cómo no voy a devolvérsela? Pensaba sin considerar el gasto. Una de nuestras últimas charlas en medio de su cáncer fue, ¿no hay deuda entre los dos? Ninguna, respondió. Esa es la paz de lo bien hecho. Una de las mejores charlas que tuvimos fue cuando jubiló. Yo la tenía contratado. Llegó a una Starbucks con una carpeta azul que firmé, y de la nada me dijo, me preocupé de que no le faltara nada. Y cerró con una reflexión. Lo que yo aprendí sobre la vida y el trabajo es que todos los autos tienen cuatro ruedas. Unos son más grandes, otros más pequeños, pero si llega igual. Siempre llegó. Papá siempre llegaba. Don Patricio Copano Sánchez, desde este espacio, desde la tribuna que Nicolás compartió conmigo, me permite estar diciéndoselo mientras mucha más gente lo escucha. Muchas gracias por todo, por lo que hizo, por Nicolás. La ayuda que también me entregó a mí en su momento, y le deseo un descanso eterno y el cariño y la presencia que vamos a tener en los funeles que soy, de toda la gente que lo quiso y que va a acompañar a sus tres hijos. Todos personas muy talentosos. Samanta Copano, cineasta. Fabricio Copano, comediante, en quien fundó este espacio y da vida a este lugar de noticias donde podemos encontrarnos y conversar. Nicolás Paolo Patricio, Copano Vera.